Hola chicos, hola chicas. Hola, vengo de invitada. Es casi como su canal, en realidad. Me siento como en casa. Pues nada, venimos a traer un jueguito suyo. Que seguramente tenéis publicada ya ahora mismo la primera parte del juego. Su canal. Un video genial, yo no me lo perdería por nada en el mundo. Si hubiera estado en él. Donde os enseñamos el unboxing de este pedazo de juego. El link con su primera forma de juego, la de 8 bits, la fácil. Para dos jugadores. Para dos. Y ahora vamos a jugar como si fuéramos tres. No sé muy bien cómo nos lo montaremos. No, no, también es para dos. Ah, es para dos. Pues dos, pero en la siguiente modalidad. Que está mucho más entretenida porque hay muchas habilidades que puedes añadir. Le da mil variantes a los huevos. Es mucho más divertido. Puedes joder más al adversario. Y... Se nota cómo nos divertimos nosotros. Jodiendo. Y a la gente lo intuía en los comentarios. Siempre que digo jodiendo tengo una... Sentimientos encontrados. Porque joder es molestar, es fastidiar y tal. Pero mi abuela siempre usaba la palabra, y está viva, usaba y usa la palabra joder para decir fornicar, para decir coger, follar. Entonces, claro, mi abuela siempre dice, sí, no sé qué, están jodiendo. Jodiendo es follando. Entonces, me cuesta decir jodiendo. Bueno, después de este inciso muy importante... En realidad se usa para las dos cosas, significa las dos cosas. Ya, pero aquí nadie lo usa para decir follar menos mi abuela. Es raro. Es que hay como muy... No sé... Castilla siglo XIX. Vamos a joder. A ver si lo ven. Se ve bien, ¿no? Yo creo que sí, que más o menos, ¿no? Ahí. Ahí está. Si veis el tablero es exactamente igual que en la otra modalidad del juego, porque somos los mismos jugadores. Y depende de eso. Sí. Claro, lo que molaría sería el tablero más grande. Pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? Bueno, pues aquí hay una serie de fichitas, que son las habilidades. Pero hay ocho tipos y tenemos que escoger tres. Y sacar dos de cada una de ellas. ¿Cuáles vamos a escoger? Porque somos dos jugadores. Si fuéramos tres, sacaríamos tres y tres de cada una. Vale. Pero el tipo son tres. Eso sí, no va a decir. Siempre. ¿Cómo las vamos a escoger? Sin mirar. Los tipos también. O, sí, todos sin mirar. Bueno, pues sacamos dos sin mirar. A ver, a ver, a ver. Si pasan repetidas. Ah, pues mira, no han salido repetidas. Vamos a buscar su. Ahora lo enseño. Sus parejas y... La mano. Estas son las clases que han salido. Una es así. Esta ficha significa que la cadena puede continuar de manera diagonal en vez de línea recta, como tiene que ser. Esta ficha significa que puedo cambiar mi ficha por una de las de siempre y cuando alargue mi cadena con ello. No, no solo joder por joder. Y fichas contiguas, claro. Sí. Adyacentes. Y esta significa... Esta es mi preferida. Esta manita con el cuadrado significa que puedo coger una loseta de cualquier parte del tablero y ponerla donde me dé la gana. Y girarlas si quieres. Y girarlas si quiero. Como me vaya mejor para alargar mi cadena. Pero solo puede haber fichas de mi color en esa loseta. Si hay de las de él, no podría, ¿vale? O ninguna. Vale. El modo para repartir estas fichas... Esta sobre todo... Se colocarán aquí, ¿veis? Avisar que solamente se puede usar en los pértices, ¿eh? Sí. Aquí, por ejemplo, ¿no? ¿O sí? Eh, no. O sea, sí que se puede. Porque ponía en los vértices. En las... Es que tienes razón, porque en las instrucciones ponía vértices. Pero en la foto del ejemplo venía en el medio. Donde no se pueden usar es en medio y medio de la loseta. Lo que hay una es rata y lo escriben mal. Bueno. ¿Veis el símbolo warning? Este. Se colocarán aquí las habilidades. ¿Vale? Ahora, para no saber dónde van a caer, las vamos a colocar boca abajo y remover. Las ponemos así. Sí, pero antes de empezar la partida se le da la vuelta. Y ahora les explicamos por qué. Remueve mano inocente. Súper inocente yo. ¿No encontraréis bella flor más inocente que yo? Lo sé, ¿verdad? Vale. Las ponemos. Venga. Sí, amo. Muévete. Muévete. No me dejes hacer todo. Démosle la vuelta. Mira. Le damos la vuelta y ya sabemos dónde van a estar colocadas. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Cómo se utilizan? Pues bien. Estas fichas se ponen a nuestra disposición. O sea, entran en nuestro poder cuando coloquemos un chip en una casilla adyatente. Se coloco aquí, aquí, aquí o aquí. Puedo cogerla, tenerla en mi poder y usarla cuando quiera a lo largo de mi partida. Y viceversa. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que al ser un tablero para dos es tan pequeño que más te vale usarla rápido porque te las vas a comer. Sí, y además que solo tienes diez movimientos. Es lo que hay. No vamos a seguir el orden como dice el juego de quien empieza la partida, sino siempre empezaría yo. Pero supuestamente empieza la partida el que haya jugado más juegos. Así que vamos a hacer una vez yo. Antes empecé yo y ahora empieza tú. ¿Qué tal? Miente. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y damos, esto es importante, esto es importante. Yo juego un poco como al ajedrez a todo pensando media hora. Ah, sí, sí. Esto se me olvidaba de deciros lo jugar con mano. A veces es una lenta agonía. Sí. Yo soy más de acción, relación... Yo hago las cosas más lentas. Yo voy espíritu. vale he cogido esta voy a cambiar fichita yo voy a por mi preferida mi preferida es la de la mano la que puedo yo luego cambiar la loseta por donde me dé la gana aquí cojo la de poder hacer diagonales yo te voy a poner la amarilla así que me llevo la de intercambiar también oye, me he equivocado ya he perdido me he equivocado eso has dicho antes y has ganado no, no, me he equivocado me he equivocado de inicio ya que tenía que poner aquí bueno, oye lo podemos tirar para atrás como quieras te acuerdas como era y yo también tengo que hacer esto si bueno, tú podrás mover aquí si quieres yo tengo que mover aquí yo me he equivocado de inicio otra vez no quería poner ahí siempre se equivoca y tenemos que sorprender la partida entera te puede pensar tanto voy yo sí voy a poner aquí porque mi primer movimiento fue en el amarillo pues no me queda más remedio bueno, 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 bueno bueno, bueno, bueno voy a poner aquí que me he asegurado que es única única seguro que es única vale, pues ahora de ver podría volverme loca irme aquí a buscar esta ficha pero no me vuelvo loca vuelvo loca no, no, no creo que me llevo con las que tengo y prefiero jugar más a lo seguro vale vale, vete loca no bueno, 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 bueno ahora no me acuerdo si ponía antes o se movía después la loseta toda existencia lo vemos porque algunos poderes te dice hazlo antes tampoco cambia nada te dice mueve y o rota una loseta que no contenga chips del resto de jugadores a cualquier posición achatente otra loseta del tablero o sea, es que tú no has usado bueno, nada cuando te dé lavar muevo esta loseta aquí bueno vale, pues yo también voy a usar mi poder vale descarto y muevo esta y ahora tengo que poner la lila porque era la que me he tocado maldita así soy yo mi putilla yo tengo que poner la azul porque es donde me toca lo que pasa que puedo poner en la azul y meter esta de diagonal aquí que mamo bueno, pues voy a empezar con esta y tengo que volver a poner en la azul que hay tres en este caso y me llevo otra vez el de diagonal bueno, yo puedo seguir con este es que como todos son de uno me deja ir completando fantásticamente qué bien lo siento tío antes me has ganado tú ya pero eso sí que me parece bien no te joden bueno, los tengo que colocar aquí porque estoy obligado pero puedo usar otro de diagonal bueno, pues yo tengo que hacerlo en el negro este uy sí, sin atacar ¿eh? perdón no seré violenta señora es que estoy mirando si puedo usar esta de alguna forma que me beneficie solo si consigues alargar tu línea si no, no vale he de decir que hay poderes más divertidos hay ocho en total no, se ha paralizado el vídeo estamos parados es que bueno y seguro que se está dando prisa porque estamos grabando y no es una odisea temporal claro, claro vale, pues pongo aquí o esta era poner en tu sitio no, era intercambiar intercambiar pero intercambiar la que pongo o otra intercambiar con la mía o sea, tal cual sin poner no te entiendo primero pongo en intercambio ah, no, no crea que cuando quieras y luego tienes que hacer tu movimiento para ver, no sé si antes o después eso no lo sé espero microderivación se llama intercambia uno de tus chips con un HDT a otro jugador se puede combinar con cualquier otra habilidad además ambos jugadores deberán seguir los colores que ocupan sus más casillas en turnos siguientes no puedes usar esta habilidad si con ella no aumentas la longitud de tu cadena pues nada Ana, sí sí que puedo porque aunque él haya ocupado el rojo yo puedo ocuparle el siguiente rojo sí, poder puedes si queda solo chip 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 y a mí también yo no me he quedado y no tengo no estoy obligado a nada porque he puesto en ese azul que no hay más vale y dónde puedes poner tú que aumentes tu cadena este no vale para ti no, solo para mí son para vos sí, mi bella doncella como una camella pues bueno me da igual aquí mismo pues a mí también me da igual no, espero no vayas a que me hagas la de antes coño bueno si no no vas a poner más ya está y ahora contamos la longitud 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sí, porque si lo cuento por aquí sale lo mismo no, espera 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 bueno muy bien no es lo habitual de que le ganen juegos en ninguno pero bueno no es verdad si te he ganado normalmente es porque son míos y yo he jugado antes ¿no? menos cuando la descentro esperando tanto es que no soporto esperar tanto lo mío no es la paciencia y me rodeo de gente que hacéis eso toda la gente que en la que juego hacéis eso nos ponemos a jugar así sí sí, sí, sí todos sois iguales en el juego y yo como una puta perra loca pues nada no tenemos nada más que esperar no porque se me olvidó decir en mi video en mi canal y aquí no les va a importar que Manny no les importa me ha regalado este ajedrez con damas y vacamón y que la ponen a jugar al backman vacamón vacamón y la es muy de casino ¿no? el vacamón no sé las figuritas me suenan muy de casino ¿sí? eso porque se te parecen a la ruleta rojas, negras a mí me gustan las pastillas rojas, verdes y amarillas es la canción preferida de Manny M4 y sin cuartito no coloca enterita y para la boca bueno un montón además hay un momento de esa canción que dice como era claro ah sí cuatro ruedas tiene mi coche cuatro pastillas me como esta noche pura pura lógica es la cuadratura del círculo o sea pura lógica claro pues ya que iría con un coche de ocho ruedas que es brutal pues la ponían en el coche a tope y algo y cabe decir que Manny no toma éxtasis en esas cosas pero bueno pero bueno podríamos decirlo porque como ya no tiene canal puedo relajar de ella sí un poco pastillera y no se enteraría pero toma relajantes no toma cosas de espíritu sin cuartito no coloca enterita y pa la boca es brutal ¿cómo podían dejar que esta canción estuviera en todas las discotecas de unos años catapó? ¿qué era? en los 90 en la ruta del macalao no sé era como callejero pero todo español bueno no sé nos vamos a despedir porque estamos aquí contando a la vida por fin así que nos vemos en otro juego o en otro vídeo en otra dimensión también puede ser sin boca en su luz o en otra vida joder en otra vida ¿por poder? ya ¿tú lo sabes que no? no ¿tú lo eres? aquí hechos fehacientes puede que en otra vida me encuentre un montón de gilipollas también sí claro como en esta yo también seguro porque tengo un imán igual llego en otra vida y el primero que me recibe es el memo mister memo y yo sin saludarle envía mierda envía mierda pátame en esta el primero que sí bueno pues nada nos vemos adiós adiós chau chau chau